Ok, vamos a analizar el gráfico de Bitcoin para hoy 16 de octubre. Mis posiciones, las entradas se las digo en Discord, ahí les paso las señales. Aquí pueden ver el análisis en este video o en YouTube, donde sea que estén viéndolo. Lo que vamos a empezar es con línea de tendencia, siempre me gusta empezar con eso. Ayer Bitcoin tuvo un día sumamente alcista y hoy el parecer también va a ser bastante alcista. Bueno, de momento está siendo alcista. Entonces vamos a empezar con una línea de tendencia, en donde creo que va a ser un excelente short y en donde voy a take profit de los longs en los que estoy ahorita y es esta. Estamos a como a 500 dólares de ese nivel. Importante dibujarlo bien, ¿verdad? Ok, entonces creo que este va a ser el take profit de varios longs ahorita. Más que vean cómo hace, tenemos este alto aquí. Bueno, no va a tocar. Vamos a ver si hay alguna confluencia de esta pierna o de esta pierna que toquen en esta línea de tendencia en este momento. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos este Inversion Fair Value Gap bien grande. Y esto lo tenemos presente en varios marcos de tiempo. Yo ahorita lo estoy viendo en 6 horas. O sea, bajemos a un marco de tiempo más pequeño. Bajemos a una hora solo para verlo más preciso. Ok. Entonces vendría saliendo desde aquí. Entonces lo tenemos como que este es un Fair Value Gap entero. Y si el precio está rebotando justo de ahí y vean cómo en unas cuantas horas va casi que a hacer confluencia el tope del Fair Value Gap con esta línea de tendencia. O sea, solo para verificar un poco más. Tenemos este alto previo aquí. Sí, este, aquí, este vórtice de aquí de 63, 69, 300 es más o menos el short. 69, 250 diría yo. Con un stop loss casi que en 70. Y un short. Ese es el short de hoy. O sea, es que ni, para qué voy a complicar más el análisis si está tan fácil de verlo así. Esto lo pongo en Discord, entonces pueden ir a ver el nivel exacto. El link a Discord ya está en mi perfil. Pueden llevar el curso si quieren aprender a hacer todo esto. Ok, voy a poner el long a ver cuál sería. El long sería nada más algún rebote de esta zona para venir a tocar este nivel de aquí arriba que está tan fácil de ver. Ok, cuando un nivel está así tan fácil. No hay para qué complicarse la vida. Entonces, voy a poner esta posición en el Discord. Y ahí la pueden ir a ver. Y ya vamos con el long a ver de dónde sería. Porque este short puede ser después de que se dé long. Eh, sí. El long puede ser, el short se va, puede que se dé después del long o puede que el precio va desde aquí. Entonces ya lo puse. Short de Bitcoin. De 69, 250 a 69, 350. Aproximadamente. Pueden poner entradas escaladas ahí en ese rango de unos 50 dólares de precio. Y un long, nada más aquí un poquito más abajo de donde estamos como para, para hacer esto. ¿Verdad? Sería, bueno, aquí están los Fair Value Gaps porque el precio claramente subió muy rápido ayer. Entonces tenemos los niveles de donde podría el precio rebotar rápido muy claros. Tenemos este Fair Value Gap aquí de una hora. Que hace confluencia con este Breaker. Eh, con este Order Block, perdón. Que no ha sido tocado. Entonces, claro, el long está de aquí, está facilísimo el long. Porque esto es un Unicornio. Porque esto es un Unicornio. Es un Breaker. Eh, un... Ay, qué necio con el Breaker. Eh... El Breaker es este. El Breaker de ICT. Pero ya entró. Ven, porque el Breaker es... Donde hace bajo, bajo más bajo, rompe este punto que fue la última candela verde antes de bajar para tomar esta liquidez. Ok, eso es avanzado. Eso se ve en el curso de ICT que todavía no he sacado. Pero, en fin, eso se llama Breaker Block. Y, al tener un Breaker con un Fair Value Gap, eso se le llama Unicornio. Bueno, entonces tenemos dos posibles. Tenemos... Eh... Voy a poner este que está aquí, este igual. Estos dos niveles están buenísimos para ser long. Ahora... Están relativamente cerca. Están a 200 puntos. Yo, en realidad... Yo, en realidad, voy a hacer un long ya. Voy a poner otro long aquí y otro long aquí. Estos yo los hago en Bing. El link a Bing, que es la mejor plataforma para trader cripto. Está ahí abajo en mi perfil. Entonces, pueden irlo a hacer ahí. Y, sí, estos van a ser los longs. Una entrada de aquí. Y otra vez de aquí. Ok. Entonces, voy a poner eso en el Discord. Y eso sería el video para Bitcoin. La verdad, está bastante sencillo hoy. Sería algo así. ¡Uh! Y mucha, mucha money. Ok. Voy a poner esto en Discord. Y ya... Eh... Ahí pueden ir a revisar las fotos y descargar... Este... Yo les pongo el link. Entonces, pueden descargar esto. Recuerden, mi curso, 35 horas. 100 dólares. Aprenden a hacer absolutamente todo lo que ocupan saber desde cero. Pura vida. Denle like al video.